En este video tutorial vamos a aprender lo básico de la personalización de nuestro sitio web WordPress. Vamos a conocer un poco cómo se maneja y se modifica la apariencia del sitio, cómo se instalan temas y cómo pueden ser modificados para una personalización de la imagen de nuestra página web. Para eso vamos en escritorio a apariencia, vemos que tenemos distintas opciones, vamos a ir a la opción temas y acá es donde encontramos los distintos temas visuales que tenemos disponibles dentro de nuestro sitio para utilizar en este preciso momento. Es bueno decir que los temas son la apariencia visual del sitio, el tema funciona de una forma independiente respecto del contenido, es decir, nosotros podemos tener un sitio web que ya tenga mucho contenido, que tenga muchas entradas, páginas y que cuando decidamos hacer un cambio en la apariencia estética y apliquemos un nuevo tema, los contenidos se van a mantener. Tal vez cambien algunos aspectos de la apariencia como el tipo de letra, por ejemplo, o el lugar donde aparecen los contenidos en algunos casos, pero no vamos a perder ningún contenido ni vamos a tener que recuperar partes de la web que se puedan perder. Eso es muy interesante porque permite este trabajo independiente entre el diseño y la gestión de contenidos que es una de las características principales de los gestores de contenido web. Pero bueno, veamos en este vídeo lo que tiene que ver con los temas, con la apariencia visual. Este sitio web en el que estamos trabajando tiene activado el tema WP Bootstrap Starter. Cada tema en WordPress tiene un nombre y tiene diferentes estilos, diferentes apariencias. Los demás temas que ustedes están viendo acá son temas que yo tengo instalados, es decir, están disponibles sus ficheros dentro de mi sitio web, pero no están activos, no están siendo utilizados. Para utilizarlos yo debería hacer clic en activar y eso haría que mi sitio cambiara del tema actual activo a este otro que voy a activar. Y así puedo cambiar de tema según los temas que tenga disponibles. También podría tener una vista previa del tema para ver cómo quedaría antes de hacer el cambio. Siempre nos va a indicar el tema con este aviso de activo y así vamos a saber cuál es el que efectivamente en este momento está vigente como el diseño de nuestra web. Pero también podemos añadir nuevos temas, si es que ninguno de los que están disponibles nos conforma. Si hacemos clic en añadir un tema nuevo, vamos a encontrar con este inmenso repositorio de temas que tiene WordPress que nos permite seleccionar entre un montón de opciones posibles. Aquí tenemos temas destacados, populares, los más recientes. Tenemos aproximadamente casi 4.000 temas populares, 7.000 temas casi entre todos los que hay. Y lo que tenemos que hacer aquí, bueno, es seleccionar, decidir qué tema nos gustaría probar aunque sea. Como son muchísimos, lo que podemos hacer es, bueno, si ya sabemos el nombre del tema, lo tipeamos acá donde dice buscar temas hasta poder encontrarlo. Muchas veces queremos usar un tema que conocemos a través de algún sitio web que recomienda temas. Entonces, bueno, si sabemos el nombre lo podemos buscar. Si no, podemos filtrar por características para no tener que revisar los casi 7.000 temas uno por uno. Por ejemplo, podemos decir, bueno, necesito un tema que tenga que ver con educación, que me permita poner un logotipo personalizado, que tenga dos columnas, no quiero ningún mayor número de columnas, ni otro tipo de diseño, y al aplicar estos filtros voy a tener unas opciones más restringidas. Pasamos a 164 y bueno, y acá tenemos distintos temas sugeridos entre los cuales no nos podríamos decidir. Por poner un ejemplo, bueno, voy a elegir alguno de estos, alguno de estos posibles temas. Por ejemplo, voy a decidir instalar este que se llama Enrolled. Ahí me está indicando que está en el proceso de instalación, pero este proceso no significa que haya cambiado la imagen de mi sitio, simplemente significa que voy a contar con este tema entre las opciones para elegir, pero para efectivamente cambiarlo lo tendría que activar. También podrías tener una pista previa de cómo queda mi sitio con este tema, de manera que hacerme una idea previa antes de aplicar los cambios si se adecua al resultado que me gustaría obtener. Bueno, pero además aplicar un tema no es algo que automáticamente ya deja listo nuestro sitio con una nueva apariencia completamente definida. Hay muchas otras cosas para definir. Una vez que el tema está instalado, hay que personalizarlo más, adaptarlo a la identidad visual de nuestros proyectos, de nuestras organizaciones y, por lo tanto, tenemos que ir a otra opción del menú Apariencia que se llama Personalizar. Yo voy a volver primero al área Temas para mostrarles que el nuevo tema que acabo de instalar lo tengo disponible. Incluso aparecen dos versiones y podría seleccionar alguno de ellos para activarlo o sino para una vista previa. Pero voy a seguir trabajando con WP Bootstrap Starter, que es el tema con el que venimos trabajando en este sitio. Y voy a ir a Personalizar. Puedo hacer clic en este botón azul o también acá en el menú Personalizar. Y voy a ver las opciones que tengo para personalizar mi sitio web dentro de este tema visual que se llama WP Bootstrap Starter. Acá vamos a ver que hay varias opciones. Algunas opciones, por ejemplo, la identidad del sitio, están en todos los temas. Pero vamos a ver también que hay temas que agregan a este menú otras cosas, otras opciones, porque es importante saber que cada tema es distinto y tiene diversidad de posibilidades que los programadores de temas ponen a disposición. Entonces, bueno, es conveniente explorarlas o leer la documentación del tema para conocer completamente las posibilidades del tema. Pero bueno, vamos a ver algunas opciones generales. La identidad del sitio es algo que podemos cambiar desde aquí. También se puede cambiar en el escritorio desde los ajustes, como ya vimos antes, pero también se puede desde acá. Se puede hacer cambios en el título y en la descripción corta. Se puede subir un logo. En este caso yo no lo voy a subir porque tengo un cabezal de sitio que ya tienen los logos. Se puede decidir si se muestra el título y la descripción o no. Por ejemplo, si yo deselecciono aquí, desaparece. Desde acá arriba, de la barra violeta, desaparece el título y la descripción. Y si lo vuelvo a poner, aparece. También se puede seleccionar un ícono del sitio que, como ven, es esa pequeña imagen, ese pequeño ícono que se ve en el navegador mostrado junto al título de nuestro sitio. Se puede cambiar, se puede quitar y es una forma de que los usuarios se identifiquen en el sitio. Voy a volver hacia atrás. Después, en este caso, este tema en particular tiene algunas posibilidades en cuanto a su estilo. Y, por ejemplo, yo podría hacer cambios como seleccionar distintas combinaciones de colores. Y miren cómo se modifica. Acá estoy pasando a unos colores un poco más oscuros. Y también podría cambiar la combinación de tipografías. Ahí seleccioné otra. Completamente diferente. Y esto son solamente previsualizaciones de cómo va a quedar el sitio. Que nos permiten ir probando, ir experimentando, con distintas combinaciones. De forma tal que encontremos lo que se adapta más a la identidad de nuestra organización. Y que, en definitiva, nos permiten un sitio web más adaptado a ella. Después que hice todas estas selecciones, voy a volver hacia atrás. También tenemos, en el caso de este tema, la posibilidad de tener un cabezal, un header. Es este espacio, esta cartelera que tenemos en la parte superior del sitio. Que hemos diseñado especialmente para este sitio. Como ven, acá me está indicando cuál es la cabecera actual. Es un archivo de imagen que yo misma subí. Puedo decidir esconder esta imagen, por ejemplo. Y bueno, en este caso no se vería. Pero también la puedo recuperar volviéndola a seleccionar. También puedo añadir una nueva imagen que tenga guardada en mi computadora. Y de esta manera, cambiar este otro aspecto de la apariencia que es el cabezal. Y que puedo usar como otro espacio para comunicar aspectos de mi organización. Hay otras personalizaciones posibles. Como por ejemplo, el color de texto de la cabecera. Colores de fondo. Imagen de fondo. Son otras posibilidades. Y luego, desde aquí, desde personalizar. También podemos hacer cosas como, por ejemplo, modificar los menúes. El menú son las posibilidades de navegar por el sitio a través de sus distintas páginas. En tanto estas estén ubicadas dentro de un menú. Y bueno, este aspecto que tiene que ver con los menúes lo vamos a ver en otro video más adelante. También podemos cambiar los widgets. Que son los distintos espacios que tengo disponibles en el sitio para ubicar diferentes cosas. Estas cosas precisamente son, por ejemplo, mostrar un video, una imagen. Distinto tipo de elementos que precisamente se llaman widgets. Este sitio tiene, además de esta columna donde se van a ir publicando los posts, también hay una segunda columna que se llama Sidebar. Podría haber otras, podría haber más columnas. También este sitio dispone de tres columnas al pie. De las cuales yo estoy usando una, pero aquí podría haber otra y aquí podría haber otra. Con distintos tipos de contenido. Si yo voy a la primera de esas columnas, que se llama Footer1, acá van a ver que tengo un widget de texto. Pero no me voy a adentrar ahora en los widgets porque también lo vamos a ver en otro video. Y tanto los menúes como los widgets también se pueden manejar desde otras partes del sitio. Pero bueno, aquí pueden ver que en el área de personalizar también aparece. Así como aparece, por ejemplo, los ajustes de portada, que es un aspecto que se puede también manejar desde el escritorio y ajustes. La opción que tenemos aquí es seleccionar si la portada del sitio va a mostrar las últimas entradas, como es el caso de este sitio, o si vamos a cambiarla por una página estática. Y tendríamos que seleccionar cuál es la página, qué va a ser nuestra página principal. La página de inicio del sitio. Vamos a ver en otro momento cómo editar páginas, así que tampoco vamos a profundizar en esto ahora. Y finalmente, el CSS adicional es un área que nos permite cambiar el código fuente del tema. Los temas se programan en un lenguaje que se llama CSS. Y bueno, si tenemos conocimiento sobre esto, podemos adicionar algunas líneas de código que podrían generar algunos cambios mucho más personalizados aún. También quería mostrarles que en este espacio de personalización podemos ocultar este menú para ver el sitio, cómo va quedando, para ver nuestra previsualización a pantalla completa. Y también es posible ver cómo quedaría el sitio en pantallas más pequeñas. Por ejemplo, una tablet o un celular. Podríamos ver cómo se vería, cómo lo vería a un usuario. Y así saber cómo se adapta a las distintas pantallas. Esto es importantísimo porque cambia drásticamente de una pantalla a otra. Y tenemos que tener en cuenta que los usuarios van a acceder desde distintos tipos de dispositivos. Donde hoy en día los dispositivos móviles son muy importantes. Así que este ha sido el recorrido por el área de personalizar. Yo apliqué algunas modificaciones, las cuales ahora voy a publicar para que efectivamente queden modificando mi sitio web. Estos cambios ya se publicaron, voy a cerrar aquí y voy a ir a visitar el sitio para ver que efectivamente se hayan realizado estos cambios. Si yo quiero volver a alguna opción anterior o hacer cambios adicionales, cambios nuevos, simplemente voy otra vez a personalizar. Que es una opción que también la tenemos en la barra superior que vemos cuando estamos logueados en el sitio. Este es otro camino. Si voy a personalizar, vuelvo a este mismo espacio. Y por ejemplo podría aplicar algún otro cambio. Algún otro cambio en cuanto al estilo. para que mi sitio disponga de otras opciones, otros colores, hasta encontrar lo que más me convenza. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento. Esperamos que ustedes se animen a hacer algunos cambios simples. Pero bueno, el diseño de un sitio web también muchas veces tiene que ver con los objetivos que tiene el sitio, con la identidad que tiene la organización. A veces son procesos que también llevan discusión y comentarios en equipo. Así que muchas cuestiones se resuelven no necesariamente en el panel, en el escritorio de personalizar, sino que empiezan antes, cuando planificamos, cuando conversamos, cuando vamos pensando en lo que queremos. Que es un proceso que ya depende más de ustedes. Así que bueno, esto ha sido todo en este video. Muchas gracias.